Shavu a todos mis queridos amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? El Shad Balak es un compendio de escenas realmente maravillosas que cada una, como explicábamos los días anteriores, nos deja un aprendizaje para nuestra propia realidad el día de hoy. Así, leemos en Perashat Balak que cuando Bilaam hizo su tercer y último intento fallido para imponer una maldición sobre los hijos de Israel, nos dice la Sagrada Torá, Bilaam alzó sus ojos y vio a Israel habitando según sus tribus y el espíritu de Hashem sobrevino a él. Rashid, basado en el Midrash, explica que la frase Baisa etenab alzó sus ojos para significar que Bilaam trató de atraer el Ain Arab, el mal de ojo, sobre ellos. Ram Natán Geshtetner, zifronó Libraja, en su obra Leorot Natán, sugiere explicar el comentario de Rashid a la luz de su comprensión de la siguiente frase en el Pazuk, y vio a Israel habitando según sus tribus. Citando un conocido pasaje de la Gemara, en Babá Batrá, página 60, Rashid escribe que Bilaam notó que Bené y Israel habían dispuesto sus tiendas de tal manera que las entradas no se enfrentaban entre sí, no estaban una entrada frente a la otra. Para asegurar la privacidad, Bené y Israel se encargaron de que nadie pudiese espiar dentro de la casa de su vecino. Rab Geshtetner, zal, señaló que esta cualidad de evitar espiar dentro de la casa de otras personas podría entenderse de dos maneras diferentes. La Gemara, por supuesto, habla admirablemente de esta práctica que preserva la privacidad y la dignidad de las personas. Sin embargo, bloquear la vista de otras personas podría verse como un reflejo de apatía y desconexión, de indiferencia hacia las necesidades y preocupaciones de los demás. Se podría sospechar que las personas obstruyen la vista de sus vecinos, no por el bien de respetar la privacidad, sino porque simplemente no les importan sus vecinos. Original concepción. Rab Geshtetner sugiere que este es el mal de ojo. Este es el Aayn Aram que Bil'am intentó atraer sobre los hijos de Israel. Cuando vio la admirable práctica de Am Israel de respetar la privacidad de los demás, encontró una manera de ver su práctica de manera crítica, pintarla negativamente y transformarla en una señal de egoísmo. Esta era precisamente la habilidad única de Bil'am. La capacidad de juzgar cada acción negativamente, de encontrar la perspectiva menos favorable sobre la conducta de las personas. Baruch Hashem, el Todopoderoso intervino y obligó a Bil'am a alabar a B'nai Israel y decir, Matobu, oh Aleja, ya'acob, qué hermosas son tus tiendas, oh Israel. Mientras que Bil'am intentó convertir el respeto mutuo y la preocupación mutua de los hijos de Israel por los demás en una expresión de desprecio mutuo, de apatía, de indiferencia, Hashem lo obligó a elogiarlos por esas tiendas, por la forma en que se aseguraban de respetar a sus vecinos y evitar la incorrección. Ahí tenemos las dos lecturas. Esa que el hombre este, este hechicero, este malvado de Bil'am, Bil'am a Rasha, es el mote que le supone mejor a este hombre, quiso transformar la realidad positiva en una realidad negativa. Y a veces hoy los herederos de Bil'am en este siglo XXI están logrando hacer eso, están logrando transformar la bendición en maldición. Pero nosotros confiamos en Boreolam, confiamos en nuestro Creador, que no le permitirá a ninguno de ellos, propios y ajenos, aquellos que están aquí y aquellos que no están aquí, que cambien el sentido de la bendición, porque Bejá dice, en ti se dan benditas todas las familias de la tierra. Ese es Abraham Abin, aquel que trajo la bendición sobre sus hijos, pero no solamente sobre nosotros, Abraham es la bendición para todo el mundo. Que tengamos una semana excelente de Sorotovot y Eshuot de Nehamot.